La Policía Nacional está convocando a jóvenes reservistas de todas las fuerzas, auxiliares de policía, del ejército, Fuerza Armada, del INPEP, para que hagan curso como patrulleros en la Policía Nacional. La formación de estos jóvenes dura únicamente seis meses. Por ese privilegio de haber prestado primero el servicio militar, es una convocatoria extraordinaria. Los jóvenes seleccionados empezarán sus estudios en el próximo mes de marzo. Entonces, la invitación para todos estos jóvenes para que se acerquen a la Escuela de Policía Carlos Holguín, este sábado a las nueve de la mañana. Igualmente, la convocatoria sigue abierta todos los miércoles, sábados y domingos, inclusive nueve de la mañana estamos allí atentos para atender a todos estos jóvenes. También la Policía Nacional está convocando a estos jóvenes que no han definido su situación militar y que desean hacerlo con la policía para que se presenten igualmente en estos horarios. Jóvenes que sean o no sean bachilleres, que sean solteros y sin hijos y que quieran prestar el servicio como auxiliares de policía, la invitación también para que asistan a la Escuela de Policía Carlos Holguín, este sábado a las nueve de la mañana. O los domingos y miércoles también a las nueve de la mañana. Bueno, recuerden que los jóvenes que quieran prestar el servicio militar, el proceso es totalmente gratuito, no tienen que pagar nada, y por el contrario van a tener una bonificación mensual, van a tener alimentación, alojamiento y la oportunidad de aprender toda la cátedra policial. Se van a preparar para estar con nosotros durante 18 meses trabajando en cualquier parte del país. Jóvenes antioqueños, entonces aprovechen esta gran oportunidad. Les recuerdo a la Escuela de Policía Carlos Holguín, la que está ubicada en el barrio Ollacalas Brisas, este sábado o domingo a las nueve de la mañana.